La ciudad del Alto, los buses municipales comenzaron a prestar sus servicios al personal médico. Exclusivamente la determinación fue asumada entre autoridades nacionales y de la Alcaldía Alteña. Los trabajadores en salud serán recogidos de puntos establecidos para que sean llevados hacia sus diferentes centros hospitalarios. El propósito de este apoyo es que tanto médicos y enfermeras refuercen los trabajos sanitarios en los diferentes nosocomios de la ciudad del Alto ante casos de coronavirus. Se les instruye que deben utilizar sus barrigos, deben portar sus credenciales y deben sentarse a distancia, mantener una distancia por lo menos de un asiento en cada fila. Estamos realizando el transporte desde las seis y media de la mañana, llevamos al personal de salud y también estamos exigiendo al personal de salud su credencial o a lo que le identifique que trabaja en un hospital.